Gracias por conectarse una vez más con nosotros en la redacción de MSP. Estamos complacidos de llevarles a ustedes información importante en materia de salud, de ciencia, información vital que puede ser compartida de usted hacia todos sus allegados, a sus conocidos que le puede interesar pues lo que vamos a hablar hoy. Justamente la pandemia del COVID-19 continúa siendo un tema de salud importante en el mundo entero. Y justamente ante la pandemia que ha impactado de forma severa y con alto número de casos de mortalidad en países como Estados Unidos, España, Italia, Inglaterra y por supuesto Latinoamérica que no escapa a esta realidad, diferentes grupos de investigación han publicado pues varios artículos científicos que describen algo muy importante, lesiones en la piel de estos pacientes. Es importante entonces tener en cuenta que se trata de una enfermedad nueva, que se está justamente conociendo, desarrollando, alrededor de la cual todavía existen muchos interrogantes, las investigaciones están en desarrollo, como ya lo mencionaba, y hacer estudios pues de buena calidad, metodológica, en medio de una pandemia, pues no es una tarea nada sencilla. Vamos a dar justamente hoy la bienvenida a este espacio del doctor Juan Carlos Lemos, quien él es infectólogo con práctica en el Hospital de Veteranos de Puerto Rico, y al doctor Luis Espinosa, quien es dermatólogo y pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, y pues justamente para hablar hoy sobre reacciones cutáneas o dermatológicas experimentadas en pacientes con COVID-19. Para comenzar, pues vamos a saludar a cada uno de ellos, vamos a darle la bienvenida a doctor Carlos Lemos, bienvenido a MSP. Saludos, buenas noches, gracias por la invitación. Y al doctor también Luis Espinosa, dermatólogo y pasado presidente de la Sociedad Puertorriqueña de Dermatología, gracias por estar con nosotros también en este espacio, doctor. Muchas gracias por la oportunidad, y siempre a las órdenes para poder compartir el conocimiento de nuestra especialidad para ayudar a otras personas, como las que están padeciendo esta situación que estamos viviendo hoy día. De acuerdo, claro que sí, lo importante es que les sirva esta información a todos ustedes, como lo habíamos mencionado. Para comenzar, quisiera, quisiéramos un panorama justamente de la enfermedad, desde este punto, desde el punto de vista de las lesiones cutáneas con el doctor Juan Carlos Lemos. Doctor, una investigación llevada a cabo, dirigida también por el Servicio de Anatomía Patológica del Hospital 12 de Octubre, esto en Madrid, demostró que diferentes lesiones cutáneas pueden ser las primeras manifestaciones clínicas, quizás, de la infección por coronavirus. El estudio, pues, según cito, ha demostrado por primera vez la presencia de partículas de la infección del SARS-CoV-2 en la piel a través de microscopia electrónica y han identificado también psicotipos de lesiones distintas. Doctor Lemos, ¿qué dice justamente la ciencia en este momento sobre las experiencias quizás en otros países, las lesiones cutáneas que se están presentando en estos pacientes con COVID-19? Pues, buenas noches nuevamente. La realidad, como bien explicaste al principio, esta pandemia que es secundaria a lo que se nos llama el SARS-CoV-2 o el SARS-CoV-2, que se le llama la enfermedad del COVID-19, si realmente ha tenido un sinnúmero de síntomas y de signos que hemos estado identificando a lo largo de todo este año, ya noviembre 17 del 2019 fue el primer caso reportado en China, en la ciudad de Wuhan. Inicialmente, pues, se sospechaba que lo más común, las lesiones o la presentación más común, era algo, una gripa, algo respiratorio. Entiéndase una, ¿verdad?, tener una congestión nasal, tener un poco de tos y tener lo que se conoce como una pulmonía en algunos casos más severos. Ya después se vieron que estaba también asociado a tener no síntomas respiratorios, pero sino también síntomas gastrointestinales. Pacientes que venían y se, ¿verdad?, reportaban que lo que tenía eran náuseas, vómitos, y algo bien atípico, una presentación atípica para el COVID-19, pero sí también se ha documentado mucho en la literatura, especialmente en los primeros casos que se reportaron tanto en Italia como en España, que síntomas predominantemente gastrointestinales iban a haber también. Ya después, entonces, empezamos a identificar que muchos pacientes empezaron a tener la pérdida de olfato y la pérdida del gusto, que en los primeros estudios no se reportaban. Y ahora, pues, aunque no es lo más común, sí se han visto unas lesiones en la piel. O sea, que este virus sí va a tender a desarrollar o a tener una presentación clínica, una diseminación en todos los diferentes órganos. No es algo que sea muy común, como ya dije, pero sí se pueden ver algún tipo de lesiones, como algunas, ¿verdad?, unas lesiones macropapular, no muy extensas, es lo más que se ha podido identificar. Entonces, entiendo que el doctor Luis Espinoza, pues, puede hablar un poquito más al respecto sobre las características especiales que se pueden asociar al COVID-19. Sí, justamente, doctor Lemus, quería que usted nos hiciera ese record de ese panorama tan importante sobre la enfermedad, cuáles han sido los síntomas iniciales y ahora aparece este de las enfermedades cutáneas. En este estudio, pues, se han registrado cinco tipos de manifestaciones cutáneas diferentes, de las que aún se han sido, pues, lesiones acroisquémicas o sabañones, las menciono, nueve, hexatemas o sartullidos, dos procesos de cúrpura palpable, una eruceotipurtecaria y dos inespecíficas. Quisiera preguntarle al doctor Luis Espinoza, pues, de acuerdo a su experiencia, ¿se ha evidenciado usted este tipo de lesiones en la piel de estos pacientes o qué características podrían tener estos pacientes en lesiones cutáneas que tengan COVID-19? Sí. Bueno, aunque la incidencia de lesiones cutáneas en los pacientes con COVID no es alta, pero sí puede ser, en algunos casos, un signo presentante, ¿verdad? Que sea, que inicie en el proceso de la infección del paciente. Vemos diferentes manifestaciones que, algunas de ellas, como mencionó el doctor, las erupciones maculopapulares, que son erupciones parecidas a otras que presentan muchos virus, se empezaron a ver en los otros, personas con el virus demostrando erupciones urticariales, que son roncha, hinchazón, edema, que también no es específico del virus. De hecho, ninguna de las lesiones es 100% específica del virus. Sin embargo, la parte que es más impresionante de esto es la parte vascular. O sea, cuando hablamos de lesiones que lucen como lesiones isquémicas o lesiones vasculíticas en las personas, sí, pacientes presentando en el área de las extremidades lesiones purpúricas o de un color púrpura de índole vascular, como si hubiera oclusión en la piel de los vasos sanguíneos, que, de hecho, una de las cosas que en la patología del virus se ha observado en los órganos es que puede ocasionar oclusión, como si fuera una coagulación en el área, provocando daño isquémico en algunas áreas. Lo hace en el cerebro, pues en la piel también. Podemos tener lesiones de índole isquémica en la piel, parecidas a lo que fuera, por ejemplo, una quemadura de frío, por frío, o una lesión ocasionada por oclusión vascular. Y de ahí comenzamos a ver en la literatura de reportados y casos de lo que se llama el COVID-Toe o los dedos de COVID, que son lesiones en el área acral. Acral son los dedos, las plantas, las manos, lesiones parecidas a las que vemos en otras condiciones, que son de índole vascular, de oclusión vascular. Tienen la característica de ser molestosa, dolorosa, casi no pudiendo tocarse, ni poderse poner zapatos en algunos de los casos. Y eso ser una de las manifestaciones directamente relacionadas al virus, aunque no específicas, bien, directamente relacionado. Y en muchos casos teniendo que ver algo con el prognóstico de la persona, dependiendo de la etapa que le esté dando este tipo de lesión. Muy bien. Doctora Espinoza, ya vuelvo con usted para profundizar en ese tipo de lesiones. Doctor, leemos en Puerto Rico, quizá preguntarle por la isla, ¿se han iniciado ese tipo de casos de lesiones cutáneas? Digamos, ¿puede darnos usted algún tipo de panorama sobre la isla? ¿Cómo está en ese tema? Bueno, en cuanto a aquí en Puerto Rico, entiendo que los casos que se han visto en cuanto a la etapa, pero por lo menos los que yo he sabido que se han podido reportar, son más en pediátrico. Sí se han podido ver estas manifestaciones un poquito más. Y sí se han visto lesiones, como la que mencionó el doctor, pero ya va asociado a un cuadro más sistémico. Pacientes que están en los intensivos por esta predisposición que tiene la infección del virus COVID a empezar a tener un estado protrombótico, tener más creación de microcoágulos en la microvasculatura, que se había ansiado, tanto en Puerto Rico, en los Estados Unidos y en todos los países, que estos pacientes que tienen un COVID severo están en mucho más riesgo de desarrollar trombos diseminados, ya sea en bolos pulmonares, ya sean trombos en lo que son las articulaciones en los pies o en las piernas, que son los famosos eventos de todo este estado procoagulable o de mayor riesgo a trombos en la microvasculatura. Pero por lo menos que la experiencia que yo he tenido no es la más clásica, no es la más común, si es una complicación de toda esta severidad y si en algunos pediátricos se ha podido ver este tipo de erupción, que son como, como dijo el doctor, muchos de los virus causan estas exantemas o estos rash virales, como se conoce. Doctora, entonces no es difícil, digamos, establecer la correlación entre este tipo de lesiones cutáneas y la gravedad del COVID, digamos, se puede presentar en pacientes hospitalizados con mayor frecuencia que en pacientes de pronto que tienen, digamos, apenas algo temprano, digamos, del virus, indicios tempranos. Entiendo que si está con mayor severidad, sí tienden a ser porque ya tienen mayor riesgo que los papás, porque recuerda que muchos de los, de las infecciones del COVID, casi el 60% de las infecciones es completamente asintomático. La persona ni se dio cuenta que desarrolló el COVID, o sea, no va a tener ningún tipo de manifestación y es por eso que se nos ha hecho tan complicado poder hacer, ¿verdad?, la contención de este virus en la comunidad porque la mayoría de las veces las personas, especialmente, ¿verdad?, los rangos de los que son los adolescentes, los adultos jóvenes, no van a hacer ningún tipo de síntomas y es bastante difícil saber qué van a tener, pero si las manifestaciones más severas, si van con la presentación, ¿verdad?, del caso que es más, requiere hospitalización y tal vez hasta un intensivo. O sea, ¿podríamos decir que la edad influye? Digamos, una persona de mayoría tiene más riesgo de sufrir lesiones de este tipo que una más joven o un niño. De esto no estoy muy seguro porque no creo que la edad tenga un riesgo aquí ni que se ha hecho estudios para comparar las diferentes poblaciones porque es algo que no es muy típico, no es una lesión que vamos a ver todo el tiempo. Así que no puedo decir que más de cierta edad, 65 años, esto es lo que van a presentar. La realidad es que no va determinada a la edad de la persona. Perfecto. Doctor Espinosa, volviendo con usted los pacientes que con diagnóstico de COVID-19 que puedan tener estas lesiones relacionadas con COVID-19, ¿los medicamentos a los que se exponen, digamos que para tratar la enfermedad o la reactivación de otro tipo de virus puede provocar esas lesiones también? ¿No digamos específicamente el virus? Sí, ciertamente algunas de las medicinas que se utilizan pueden dar erupciones así, parecidas a las que el mismo virus puede dar. Incluso hay algunas de estas especialmente estos anticuerpos monoclonales y todo, tienen reacciones en piel que pueden ser diversas desde algo muy sencillo hasta reacciones muy significativas de reacciones alérgicas al medicamento muy severas provocando ampollas, bulas e incluso denudación de la piel. O sea que ciertamente el COVID nos ha traído en la dermatología un campo bien amplio porque están las lesiones asociadas al virus que la realidad es que no son muy específicas y que como dijo el doctor uno no ve no se ven tanto aunque se se ven más pacientes que están más severos y más hospitalizados el paciente ambulatorio el que podemos ver en las oficinas mayormente va a traer erupciones tipo urticariales con roncha o erupciones maculopapulares que son bastante comunes en los virus en cualquiera de sus etapas pero por otro lado nos trae como bien han mencionado las erupciones asociadas al tratamiento las medicinas que se estén utilizando y no solamente eso los pacientes que están en intensivos que están en ventiladores desarrollan un montón de problemas en todos sus órganos incluyendo la piel y entonces nos trae también las erupciones asociadas a la prevención lo que nos causa la mascarilla lo que causa el alcohol en las manos lo que causa el no salir mucho de la casa muchas cosas que la caída de pelo que se puede ver luego del virus también unos días o semanas luego de haberle dado el virus a las personas pueden tener una caída de pelo bien profusa que es temporera y va a ceder pero que la estamos viendo y asociada al virus y al estrés y al miedo de contraer el virus que ha abierto una puerta enorme de posibilidades en causar problemas en la piel pero como mencioné no solamente el virus sino su tratamiento y su prevención las mascarillas los guantes pero también las medicinas como ya han mencionado doctor quería detenerme ahí en el seguimiento que le puede hacer pues desde el punto de vista armatológico a una persona que tiene COVID-19 y presenta estas lesiones y es que el seguimiento se le debe llevar de punto de vista el detalle con los pacientes que presentan lesiones en la piel relacionadas al virus como son las lesiones que ha mencionado el doctor y que tienen un corte más oclusivo o sea que se está ocluyendo la microcirculación en la piel el tratamiento es de soporte como decimos en la medicina no hay una medicina que uno pueda utilizar directamente y causar un cambio en eso hay que darle hay que mantenerlo de la mejor manera en lo que el cuerpo mismo puede sanar la herida y también se vaya recuperando del virus pero en general por ejemplo cuando tienen erupciones de corte urticarial o sea que le sale roncha que le da picor pues le damos algún antihistamínico le damos cremas humectantes y algunas cremas reparadoras hay cremas que nos ayudan a reparar áreas que están erosionadas o quemadas y por eso le recomendamos algunas de estas cremas reparadoras y en algunos casos podemos utilizar algunas cremas que tengan un poco de cortisona para reducir la reacción un poco en la piel pero lo usual es que va va a tener un curso y va a desaparecer y de hecho una de las erupciones que hemos visto y que yo he visto en pacientes tratados con COVID es erupciones tipo acné porque se le da esteroides o cortisona en algunos casos para reducir el proceso inflamatorio en la etapa inflamatoria y como es una dosis bastante alta le puede dar erupciones como una foliculitis o pelotitas de pus en la piel tanto en la cara espalda y otras áreas y para esos casos pues ahí sí le damos tratamientos algunos parecidos a los que utilizaríamos en un paciente que tengan acné así que hay que ver el tipo de condición que está presentando para darle el tratamiento más adecuado sin embargo la realidad es que las manifestaciones más severas como son las manifestaciones oclusivas hay que darle tratamiento de soporte como se hace con el mismo virus lo que va reparando esa piel ok doctor Lemus también quiero preguntarle a usted pues ya que el doctor Lemus es infectólogo también preguntarle si las personas con lesiones cutáneas también pueden deberse no solamente al COVID-19 sino puede deberse también a la reactivación de otro tipo de virus no sé parvovirus humano herpes otro tipo de infecciones si se puede estar confundiendo quizás con el COVID-19 pues este en verdad esa es muy buena pregunta porque sí básicamente de un tiempo para acá pues básicamente todo lo que está en la mente de los profesionales de la salud doctores enfermeros pacientes todo el mundo familiar es COVID no importa lo que pase cualquier síntoma que los pacientes desarrollen siempre lo primero que hay que descartar en este momento es COVID pero nos olvidamos que hay algunas otras condiciones que tenemos que seguir pensando hay enfermedades reumatológicas por pacientes que no han podido ir a los hospitales que entonces estas enfermedades reumatológicas o autoinmunes que muchas de ellas como lo son lupus fenómenos de Raynaud etcétera no se han tratado adecuadamente y se puede manifestar así y pueden tener tanto COVID como pueden tener exacerbación de su condición en cuanto a lo que me acabas de preguntar de ver a que pueden ser otras manifestaciones y hay que estar bien pendiente el doctor mencionó una de las terapias más que se ha visto más prometedoras en estos pacientes del COVID que es el uso de esteroides dosis altas específicamente la de hexametasona lo que estamos usando de hexametasona es usualmente 6 miligramos diario cuando uno lo cambia va a ser una conversión a pregnisona es por lo menos mínimo una conversión de 60 miligramos de pregnisona o un poco más elevada eso lo que hace es que baja la respuesta inmune porque lo que hace COVID en el pulmón es una respuesta inmunológica tan y tan exagerada que va a causar que tus pulmones se conviertan como se pongan como stiff como bastante pierden esa elasticidad y por eso es que se desencadenan todas estas casas inflamatorias pero esa misma pregnisona que estamos utilizando lo que hace es que te va a ir menos a suprimir y se pueden reactivar diferentes otras enfermedades que se pueden manifestar en la piel como lo son lo que es la culebrilla aquí en Puerto Rico o el chingos o el herpes zoster siempre hay que estar bien pendiente que las personas con COVID tanto por el mismo virus puede reactivar o puede estar asociado a una coinfección con otro virus o el mismo tratamiento que estamos usando para tratar de evitar esa cascada inflamatoria puede reactivar otros virus a los cuales hayamos estado expuestos en algún en el pasado así que sí doctor Lemus es posible o existe alguna evidencia de que las personas con comorbilidades puedan desarrollar más afecciones cutáneas o aún no existe evidencia de eso entiendo que no hay no existe una evidencia sí sabemos que las personas que tienen un poco de mayoridad que son inmunocomprometidos que tienen problemas cardiovasculares diabéticos entiéndase colesterol alto hipertensión sí están a mayor riesgo de sus complicaciones por el COVID-19 o por el SARS-CoV-2 y va a desencadenar en que mayor riesgo a tener la condición mayor severidad y por consiguiente mayor complicaciones en un futuro muy bien doctor Espinosa quisiera preguntarle también a usted sobre el tipo de personas o las personas que padecen enfermedades delicadas de la piel como hidradenitis supurativa dermatitis atópica si les lleguen a contagiar de COVID-19 podrían tener una mayor afectación de su piel o presentar mayores afecciones cutáneas debido a que tienen esa condición o no no necesariamente pero cualquier cosa que te debilite o que te dé estrés al cuerpo va a empeorar las condiciones que uno tenga pero hay algo interesante es que mencionaste condiciones que actualmente en la dermatología utilizamos medicamentos biológicos que tienen un efecto también de reducir la inmunidad de la persona entre ellas también la psoriasis la hidraditis supurativa la psoriasis y la dermatitis atópica la tratamos con agentes que reducen la reacción inmune de uno y ciertamente una pregunta que hacen yo puedo seguir con ese tratamiento si en estos tiempos del COVID yo me puedo vacunar pues la contestación es que sí se siguen los tratamientos no se remueven de los biológicos ni de los tratamientos pero ciertamente somos un poquito parcos en comenzar si no es necesario a una persona en estos tratamientos en este momento de la pandemia que quizás en otro momento lo hubiéramos empezado rápido quizás pues le damos un poco más de tiempo y otra cosa importante también es que mencionaste ciertamente hay reacciones en la piel por el COVID que parecen reacciones virales había una de las reacciones que se documentó era una reacción muy parecida a la varicela o al chickenpox y realmente es así porque tiene que ver algo con ese aspecto oclusivo también porque se formaba una ampollita y una cascarita muy parecida a lo que era a lo que es la lesión de la varicela y hay que hacer esa distinción porque también cuando la persona como mencionó el doctor tiene un proceso infeccioso por un virus y está en tratamiento puede todo ese estrés puede activar los virus como es el herpes como son los virus puede darle culebrilla a alguna de estas personas o el herpes zoster que es lo que llamamos en Puerto Rico la culebrilla cuando tú estás en esos momentos de inmunosupresión o de mucho estrés así que se nos ha combinado la cosa y ciertamente personas con COVID pueden desarrollar otros virus a la par u otras manifestaciones o sus condiciones de la piel empeorar durante la infección y tratamiento y posterior también a ese proceso de recuperación que en algunos pacientes dura mucho se le afectan todas las otras condiciones no solamente en la piel sino también las condiciones internas como menciona el doctor claro que sí importante vigilancia médica ante cualquier síntoma de este tipo antes de dejarlos ir y pues de cerrar este espacio tan importante que hemos tenido esta conversación quisiera que cada uno diera justamente las recomendaciones a los pacientes que quizás están de pronto en casa y que presenten este tipo de lesiones puede ser la principal recomendación de no automedicarse lo digo porque quizás es importante tener en cuenta esto porque la persona tiene quizás un zarpullido en su piel que es inusual o que podría encajar pues en alguna de esas categorías que ya se han estudiado y no hay otra razón quizás para tenerlo podría ser es una razón también para hablar con un proveedor de atención médica y prestarle más atención doctor Espinosa ¿cuál sería su recomendación? mi recomendación es que de hecho la estamos siguiendo actualmente toda persona que presenta una manifestación de una erupción de nuevo ¿verdad? que no la tenía anteriormente y que parezca por un virus esa persona hay que hacerle la prueba del COVID es una de las cosas pero aparte de eso el tratamiento es importante que la persona no empiece a automedicarse como han mencionado porque puede puede cambiar un cuadro o sea si es una cosa y están tomando una cosa que puede reducirle más la inmunidad la persona puede tener otros problemas así que si uno siempre en la casa tiene algunas cosas que son fáciles de usar algún humectante algún usar jabón suave algún antihistamínico que se compran sin receta no es una mala idea si usted tiene una erupción en la piel pero siempre buscar la posibilidad de que sea evaluado porque si no está asociado a otros síntomas puede ser una cosa pero también ver si está asociado a otros síntomas si tiene fiebre si le ha dado dolor en otras áreas si tiene algunas otras cosas es bien importante porque a veces las manifestaciones en la piel son signos presentantes de diversas condiciones tanto sistémicas como puede pasar reumatológicas infecciosas así que es importante siempre tratar de buscar la evaluación por un especialista que pueda ayudarle y el doctor Juan Carlos leemos también cuál sería su aporte también para las personas que nos escuchan en este momento en casa bueno pues básicamente este primero pues esto es algo nuevo para todos nosotros este tanto los médicos como los científicos aunque sí sabemos mucho más de lo que sabíamos hace 16 meses atrás todavía es mucho que tenemos que saber por delante en cuanto a la vacunación seguir buscando tratamientos efectivos etcétera mi recomendación es que toda persona que piense que tenga estas lesiones en la piel lo primero es buscar el profesional de la salud para saber exactamente bien el historial saber qué pasó qué estuvo haciendo el doctor puso un tema muy importante nos estamos lavando más las manos pero también estamos usando mucho hand sanitizer lo que es el alcohol para tratar de mantenernos más limpios ese es un alcohol de 70% 80% basado en alcohol te da mucha irritación te puede de verdad irritar lo que son el área de las manos así que tratar de usar uno que sea basado en el alcohol que nos protege pero a la misma vez entonces tratar de usar cremas no irritantes sino para mantenernos las manos humectadas y no haya una resequedad especialmente nosotros que estamos en el Caribe tratar de usar esto lo bueno que ha dejado el COVID es que tenemos una herramienta nueva que es las visitas virtuales si la persona lo que estamos tratando es garantizar que las personas y nuestros pacientes sigan con ese cuidado efectivo y de muy buena calidad pero a la misma vez mantenerlos seguros así que las visitas virtuales a los médicos es una opción es algo que podemos utilizar y que estamos es algo vanguardista que lo estamos haciendo y especialmente para los dermatólogos y para cualquier especialista en la piel lo que hace falta es poder verlo poder saber la descripción y es algo que en vez de estar atrasando este manejo lo podemos hacer desde la comodidad de nuestras casas importante entonces consultar al especialista consultar al médico ante cualquier eventualidad porque estamos ante un nuevo panorama entonces reacciones cutáneas o dermatológicas experimentadas en pacientes de COVID-19 que puede ser uno de los síntomas según nuevos estudios agradecemos infinitamente al doctor Juan Carlos Lemos infectólogo con práctica en el hospital de veteranos de Puerto Rico por su tiempo por habernos acompañado por sus valiosos aportes y también al doctor Luis Espinosa dermatólogo y pasado presidente de la sociedad puertorriqueña de dermatología por haber estado con nosotros habernos aclarado el panorama en torno a este panorama de las lesiones cutáneas que pueden tener pacientes con COVID-19 gracias a ambos por estar con nosotros Buenas noches siempre a la orden aquí Igualmente muchas gracias por la oportunidad Muy bien a ustedes también gracias por habernos acompañado en la redacción de MSP por haber estado con nosotros conectados recuerde compartir esta información con sus allegados y con sus familiares a cualquier persona que le pueda interesar esta importante información recuerde que estamos en todas las redes sociales Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Feliz noche Gracias por ver el video.